Hazlo extraordinario con adrezos. Ensalada César con kale. Cortamos el pan de masa madre en cubos. Agregamos a una sartén y cubrimos con aceite de oliva, salsa sazonadora de ajos y sal. Tostamos en una sartén hasta que estén completamente dorados y crujientes. Cortamos el kale y la lechuga romana en trozos de un bocado y disponemos en un recipiente. Mezclamos en otro recipiente la vinagreta original, la mayonesa, el jugo de limón, el parmesano, la salsa sazonadora de ajos, la mostaza y la pimienta. Combinamos hasta integrar todos los ingredientes. Agregamos la base de vinagreta sobre el kale y masajeamos suavemente. Agregamos el queso parmesano, los crutones y combinamos hasta integrar. Servimos y disfrutamos. Y si te gustó esta receta déjanos saber en los comentarios, suscríbete y espera todo lo que tenemos preparado para ti.